Contra colistas, el clásico de la Kings League Infojobs. A la carrera tanto Gijantes como 1K. Y el detalle de hoy de 1K es que han puesto de central de titular a Sergi Sauras. Y ojo, cuidado con la jugada porque es tremenda la intervención. Ya nos vamos conociendo a todos. Román Alegre, ya pisaría el pase de la muerte de Román Alegre. ¡Gol! El fútbol tiene mucho que ver, pero claro, es que un remate que va dentro tú tienes... Sigue la carrera de Román Alegre, combina con Marzo Rocho, se quiere negociar el espacio. La tiene Román Alegre que hace la croquetal 1-2, pide en penalti. El árbitro dice que no hubo absolutamente nada, sigan. Pues han pedido bar, ¿eh? Han pedido bar. Quizás se han precipitado, pero igualmente, fíjate. Vamos a los árbitros. La veo muy clara porque estoy delante y sé que no pasa nada. Venga, vamos, vamos. Sí, ponmela otra vez si quieres. Vamos a ver. Ya han perdido el lugar. Primero que encima que creo que fuera, ¿sabes? Mira, a ver. Mira. No hay absolutamente nada ahí, ¿eh? Pues venga, va. Ala. Fíjate que va a ser Alberto Bueno, que le podría pegar. Ahora la derecha finalmente la tira Rivero, que de momento no va a golpearla. Quiere Picor. ¡Fuera! Primero que le podría probar el golpeo de Rivero, fuera. Falta ese punto, siempre falta ese punto. ¿Quién se queda con esa pelota? Va a ser un remate. Mete la manopla ahora. Che de la Villa, preparando la acción ensayada. La toca en cortito finalmente. Finalmente Rouget, que prueba el remate. La Tansoriano finalmente para el Pitu. La llegada de Alcina, la tiene, la tiene, la tiene. ¡Ricardo López! Le va a pegar Pitu, preparado en portería. Ricardo López, el remate de Pitu. Arriba el remate del jugador número 12. De Gijatio de orientación del juego. Control, majestuoso de Marc Pluvins. Ahora le tira la cola de vaca. Se ha zafado Alcina, prueba el centro. No la ha llegado. Sí, sí. Seguramente el balón ya iba afuera, pero nunca sabe. Alberto Bueno le pega. Fuera el remate de Alberto Bueno. La Tansoriano, pero se la queda finalmente Marc Pluvins ahora. Quiere transitar el cuadro de 1-K. Tiene la oportunidad de poner el 2-0 a la derecha. El remate, el recorte es tremendo. ¡Gol, gol, 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 gol! Alcina de Gijatio marca el 2-0 a placer el cuadro de 1-K. Gijatio 0. Bueno, ya lo veréis, van a salir... Espera, espera, vamos a escuchar a... No les escuchamos de momento. Ha perdido un bar, ¿eh? Es 4 contra 4. 4 contra 4. Pero le va a hacer, sigue avanzando Ricardo. Combina ahora con Román Alegre. Esto es un poco superioridad, más puro estilo fútbol sala. Abriendo a la derecha ahora para Alberto Bueno la tiene el cuadro de 1-K. La querían combinar ahora con Raúl Ledo. La pelota que se la queda es Alberto Bueno. ¡Gol! En su cuenta personal, 1-K 3, Gijatio 0. En el largo buscando ahora a Raúl Dorado. Quería meter la cabeza ahora a Raúl Ledo. Sigue Raúl Dorado. Se la queda finalmente en él. Y un ataque en que le han tocado los 4 jugadores de 1-K. Es decir que muy, muy, muy... Ricardo para Román Alegre. Podría ser el cuarto. Sigue Román Alegre. La tiene Román Alegre. Recorte Román Alegre. Ha sentado a todos. ¡Bueno, bueno, bueno! Mira, porque Román Alegre ha hecho magia. Es el cuarto. Qué jugadorazo porque ha amagado primero a izquierdas. La jugada no mete el cuadro de 1-K. ¡Remate al palo! Que parece poco importante, pero... La tiene Johnny Soriano para el primero. ¡Gol, gol, 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 gol! Gol del capitán que quiere levantar a Gigantes. Mira a la derecha nuevamente con Alberto Bueno. Está esperando en la izquierda ahora Marino. Vamos a ver quién remata. Va a llegar. Salsina. Está Jonathan Soriano esperando en la derecha. La tiene Johnny. Puede pasarla atrás. ¡Ricardo! Un ledo. Este es Juan Quero que se hace con el rechace a la media vuelta. ¡Ricardo! ¡Otra vez más! ¡Ricardo! Es brutal la calidad que hay en todos los jugadores. ¡Le pega Alberto Bueno! El quinto, desde su casa, remató Alberto Bueno de primeras. Es el remate. Mario León la atrapa. Esa pelota aquí se le va a quedar. Parece que va a ser... Bruno Gumac que pone el centro. Sorroche. Mario León. Tres veces por semana. El conjunto de 1-K entrena una vez. Y a duras... La secreta y puede ser gol de... ¡Fuera! Es la única forma de... Gol doble. ¡Lluís! Por eso está allá afuera. Alcina ahora que tiene oportunidad de golpeo. Sigue Alcina. Otro recorte más. Alcina fuera. El remate de... ¡Ay, madre mía! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Vale. Gol doble durante dos minutos. Más abajo. Pues mira, ahí ha ido. La tira Alcina. Le va a pegar Alcina. Finalmente va a lo para Soriano. El control de Soriano. Se va a derrobar. Alegre sigue Soriano. El suelo Ricardo López Alcino. ¡Gol! 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 La defensa ahora por parte de Rivero. Ponen el centro. La pelea de Jonathan Soriano. Se la queda a Soriano. ¡Mano! ¡Mano! De toda la gente del chat. Más de 400.000 personas... Yo veo Mano. Ahora lo vamos a mirar, no se preocupéis. Vamos a verlo. Sería Mano. Mano ofrecido por Xiaomi. Es Mano clarísima. Pónmela otra vez, pónmela otra vez. Dile a Jonathan Soriano a otro día, si quieres. Mira, Mano. Es Mano clarísima, chicos. Vale. Venga. Es Mano clara. Sacamos. Acaba el control. Se la queda Sorroche. Bueno, una dos horas de Sorroche. Pero se la va a quedar Noel. Y hasta aquí el clásico de la Kingsley Team Foyotes. Victoria para 1K que vence 5 a 3 sobre el Gigantes. 1K ahora mismo es... No. No. No.